Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos al canal 24 horas de Televisión Española. Este informe llega después de la manifestación de ayer en Madrid, una marcha para exigir medidas contra el cambio climático coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima. La joven activista sueca Greta Thunberg ha sido una de las grandes...